¿Qué onda watching y bienvenidos a un nuevo video? Vamos a continuar con la serie de juegos de mi infancia Bueno, acá estamos en el día de la Kupu Hay quien tendrá pegas en la cabeza saltando Y quien te pegue con el pan en el orto Así ¡Háganos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos aquí ¡носos! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! Ahora este es muy complicado, que te tiran, así te tiran, tengo que saltar. Bien, cinco de las vidas, y te... ¡Aaah! Puta, que te fallo. ¡Vamos! ¡Jol! ¡Jol! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 Diego seguime en instagram, seguime en twitch, en trobo, suscríbete y activa la camarita y te digo la lista con todos los videos que estoy explicando, chau